Me tienes caminando al revés Cómo me miran esos ojitos que me aceleran Cómo me enredan pa' mi locura, no encuentro cura Si tú me besas, habrá cordura Sonríeme, enséñame Donde tu piel se rinde de repente Perdóname, discúlpame Algunas veces me paso de lo cuente Bailamos otra vez, bebé Y mueve la cabeza y lo pie Te apretes y, de suerte no Me tienes caminando al revés Bailamos otra vez, bebé Y mueve la cabeza y lo pie Te apretes y, de suerte no Me tienes caminando al revés Oh, 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 me tienes caminando al revés Y tu figura, que sabrosura Me va llevando hasta la luna Hipnotizado, descontrolado Ella me tiene algo embrujado Sonríeme, enséñame Donde tu piel se rinde de repente Perdóname, discúlpame Algunas veces me paso de lo cuente Bailamos otra vez, bebé Y mueve la cabeza y lo pie Te apretes y, de suerte no Me tienes caminando al revés Bailamos otra vez, bebé Y mueve la cabeza y lo pie Te apretes y, de suerte no Me tienes caminando al revés Es que tú sabes que esa nena tiene la actitud Sonrío y le digo Mami, nadie como tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Sonríeme, enséñame Donde tu piel se rinde de repente Perdóname, discúlpame Algunas veces me paso de lo cuente Bailamos otra vez, bebé ¡Aprietame! Es que yo te quiero ver Bailando así Bailando me aceleras al corazón ¡Ay, que me aprietes y, de suerte no! Quiero, quiero que me aprietes y nunca me sueltes ¡Ay, que me aprietes y, de suerte no! ¡Ay, que tú tienes la medicina que la cura pa' mi corazón! ¡Ay, que me aprietes y, de suerte no! Bailemos otra vez, que suban esa música Y paren el reloj Bailamos otra vez, bebé Y mueve la cabeza y los pies Te aprietes y, de suerte no Me tienes caminando al rey Bailamos otra vez, bebé Y mueve la cabeza y los pies Te aprietes y, de suerte no Me tienes caminando al rey